aquí vamos llegando a el Arenal una de las poblaciones donde encontramos muy buen tequila y como ustedes notan la marcha del auto es muy suave es muy noble agradable el Arenal ahí dice sus cambios son de la caja automática muy muy suaves cuando hace uno el el avance progresivo debe uno de ir tranquilos se nota ahí como hacemos el cambio este monumento a la tequilera y a nuestra mano izquierda allá al fondo tenemos el el cerro de tequila el auto nos da la descripción completa de la información que necesitamos para el manejo tenemos muy buena posibilidad de estar bien informados en el trayecto la computadora de viaje también nos muestra pues toda la información en el propio tablero en este auto también tenemos una muy buena distribución de todo lo que son las partes del aire acondicionado lo que es el el sonido muy buen sonido por cierto tiene muy buen sonido si sea tan excelente como los nuevos tiene muy buen sonido el heraldo radio el heraldo de México el heraldo de México el heraldo de México